Amigos y amigas, se ha preguntado usted cómo hacer más efectiva la calidad de la educación y el aprendizaje. Pues una de las habilidades blandas más importantes es la asertividad. Así como me escuchan, la comunicación asertiva sigue siendo una de las habilidades más importantes para desarrollar en la interacción urbana. Bueno, asertividad es esa capacidad cognitiva de la comunicación que nos permite expresar sentimientos, ideas y opiniones de una forma libre, clara, precisa y sencilla, comunicándolas en el momento justo y a la persona adecuada. ¿Verdad que una persona, un ser humano con estas características es deseable para cualquier organización del mundo con esa capacidad de asertividad? Nos sirve para todos, nos sirve para el aula, nos sirve para la familia, para la relación de pareja, para la comunicación política, para la comunicación interpersonal exitosa. Porque la asertividad es opuesta a la comunicación pasiva. Una de las cosas de las que más nos quejamos los docentes actualmente en las universidades es que los jóvenes que llegan a la universidad tienen una comunicación exageradamente pasiva. Es decir, que se basa en conformidad y esperanzas de evitar a toda costa la confrontación. Eso tiene que ver muchísimo con la cultura, porque en la cultura la gente ve a los problemas siempre como tragedias, ve a los problemas como cosas a las que hay que evitar y se los educa a los chicos precisamente para eso. El asertivo, en cambio, tiene que aprender a decir su opinión con respeto, pero decirla, sus puntos de vista, sus necesidades, sus sentimientos y sus formas de ver la vida. ¿Hay ventajas para un profesional en el futuro para su hijo? Por supuesto, en la educación hay ventajas. La asertividad aumenta la salud mental. ¿Ustedes conocen, amigos, la cantidad de problemas que hay en salud mental actualmente en el mundo? En muchos países, como en China, los temas de salud mental superan a los cardiovasculares y al cáncer como factores de riesgo de muerte. Y no son solamente problemas de salud mental momentáneos que pueden ser curados con medicinas, con drogas. Son problemas que afectan a todas las familias, como el Alzheimer, como el Parkinson, como la esquizofrenia y como otros problemas de salud mental que afectan al mundo entero. La asertividad también ayuda o tiene como ventaja mejorar la autoestima. La autoestima es la capacidad que tiene un ser humano para enfrentar desafíos y para sentirse merecedor del éxito y la felicidad. ¿Cuán importante es eso, amigos y amigas? En educación vemos que los chicos no pueden enfrentar una nota baja. No pueden enfrentar situaciones en las que hay que decirle al papá que perdió el ciclo lectivo y a veces prefieren suicidarse. No pueden enfrentar situaciones como el decirle que no a su amigo que le ofrece una droga opiácea. No puede, no puede enfrentar. Y además, por una falsa modestia, entiende que no es merecedor del éxito, que es bien ganado con su esfuerzo y de la felicidad que todo ser humano debe optar por tener. Reduce la ansiedad, la asertividad. Por supuesto, la ansiedad es un fenómeno muy común en el mundo actual. Ansiedad que va aparejada al tema del estrés, del famoso estrés. Y esa ansiedad que se manifiesta con signos realmente raros, pues el estrés se manifiesta constantemente de la manera más específica. No puede haber, hay mucha inespecificidad en las manifestaciones del estrés. Entonces, además de eso, la asertividad ayuda a las relaciones interpersonales. Es mejor siempre estar con una persona que te dice sus sentimientos con afecto, con respeto, pero con frontalidad, que estar con alguien que duda para hablar lo que siente o lo que piensa. ¿Cuántos divorcios podrían evitarse si las parejas aprendieran a hablarse con asertividad? Además, aumenta la comprensión del mundo. Por ejemplo, un comunicador social que no pueda comunicarse con sus pares, con la gente a la que sirve, para establecer sus necesidades y sus miedos, sus dudas y sus grandes necesidades, no puede ser un comunicador social, igualmente un padre de familia o un educador. Aumenta la comprensión del mundo y eso es fundamental para poder establecer proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente. Gracias por ver el video.